36 minutos, tenemos mucho más para compartir en nuestro programa de hoy y ya en el cierre vamos a hablarles sobre lo que fueron las elecciones en la Mutual de Futbolistas. Sí, con 629 votos frente a 130 de la oposición, la lista 2018 ganó las elecciones de la Mutual de Futbolistas Profesionales del Uruguay y Diego Scotti entonces va a continuar siendo el presidente hasta el año 2026. Las elecciones estuvieron marcadas por la confrontación entre los postulantes, incluso la oposición encabezada por el ex futbolista Andrés Varilla González presentó una denuncia ante el MEC en la que señaló la existencia de irregularidades durante los comicios. Vamos a estar conversando de todo esto y cuáles son los pasos de la Mutual a partir de ahora con esta reelección de Scotti. Por eso recibimos al presidente de la Mutual, Diego Scotti, y a Miguel Duarte que es miembro de la comisión directiva también de la Mutual. Bienvenidos a los dos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, primero que nada, la de rigor, ¿cómo tomaron este resultado? ¿Qué lectura nacen de lo que fue la votación? Bien, la verdad que muy contentos. Muy contentos por cómo salió todo, por cómo organizó toda la comisión electoral, con los asesores de la Mutual, por el compromiso de los futbolistas, con una votación con mucha participación, de las veces que hubo más votaciones en lo que han sido las elecciones. Con colaboración de todos los funcionarios de la Mutual, de los delegados de ambas listas que recorrieron distintos circuitos con los escribanos públicos. Cómo nos recibieron en los distintos lugares de entrenamiento. La verdad que contentos. Se pensó en una logística y salió todo muy bien, la verdad. Desde la oposición, algo que señalaban y cuestionaban era justamente esta novedad que se dio en la forma de votación, de que se sacaran, digamos, las urnas fuera de la Mutual, se terminaron votando en los clubes. Hubo clubes que se negaron a esto. Fueron Cerro y... me está faltando uno. Cerro y Liverpool. Cerro y Liverpool, ahí está. ¿Esta decisión por qué la tomaron y cómo tomaron la crítica de la oposición sobre eso? ¿Vos? Primero que nada, buen día, obviamente. Acá hay que mencionar que no se innovó. Esa es la realidad. Es decir, la comisión electoral fue formada en el mes de diciembre, fue elegida por nuestra asamblea, es decir, fue elegida por los futbolistas, y trabajó, elaboró un reglamento eleccionario, vilumbrando distintos escenarios. En primera instancia, históricamente en la Mutual, son pocas las instancias donde hay confrontación a la hora de las elecciones, sino que se genera una sola lista, entonces es mucho más sencillo de llevar a cabo. Y visualizando la posibilidad de que hubiera más listas, es que se tomó la decisión de generar un reglamento que ya había sido utilizado en el año 2003, donde también hubo contienda, y generar una suerte de plan circuital, en donde había ocho circuitos que iban a cuatro o cinco vestuarios, según su zona, y bueno, también porque entendíamos que, se entendía que era una situación a la cual no podíamos enviar a nuestra sede a más de 1.200 futbolistas, entonces también eso fue una cosa que la comisión electoral tuvo en consideración. Eso fue por la pandemia, ¿no? Eso fue por la pandemia, obvio, sin duda. Nosotros no podemos perder de vista que nuestra profesión tiene una especificidad clara y contundente. De hecho, pasó con el caso de Peñarol, que fueron a hisoparse el día anterior, se tuvieron que viajar. Hay un montón de situaciones. Bueno, nos pasó con el caso de Montevideo Wanderers también, que estaban hisopándose para viajar. Y bueno, también la idea fue siempre evitar ese foco y poder llevar a cabo también, facilitando a los futbolistas. No hay que desconocer la realidad de muchos futbolistas también de la segunda división, que, bueno, que realizan otro tipo de actividad, entonces también se les iba a complicar mucho el poder participar de este acto eleccionario. Pero lo bueno y lo importante es que salió todo como se tenía previsto y yo diría que hasta la perfección, porque no hubo ningún tipo de atraso, todos los entrenamientos se llevaban a cabo de buena manera. Y bueno, a la vista estuvo la participación de los futbolistas. ¿Y el reclamo de la oposición ante el MEC en qué está? En realidad no hemos sido notificados de nada nosotros aún. Nos ha llamado un poco la atención porque ellos ya habían ido al MEC, ya habían presentado recursos ante el MEC, ya habían presentado recursos ante la justicia y el procedimiento fue bastante rápido y obviamente por algo se continuó de esa forma. ¿Y ustedes en su momento tuvieron que declarar o brindar explicaciones de por qué se realizaron de esta forma las elecciones? Así es. Hay que partir de la base de que la comisión electoral también siempre estuvo muy bien asesorada por los asesores de la mutual que hace mucho tiempo que trabajan y que lo vienen haciendo de gran manera y que hubo una consulta previa al Ministerio de Educación y Cultura para poder llevarla a cabo de esta forma. Y está bueno también contextualizar, es decir, no perder de vista de que las asociaciones no están preparadas para lo que pasó con la pandemia. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos hecho un montón de asambleas por vía Zoom de forma telemática y eso tampoco lo prevé nuestro estatuto, pero obviamente el Ministerio de Educación y Cultura entiende que te tenés que ir adaptando a lo que es la realidad y bueno, de hecho hemos hecho más de 5 o 6 asambleas de esa forma, se han llevado de muy buena manera. O sea, porque la defensa o el abogado Gumer Pérez de la lista 1950 señalaba que se impugnó la elección o que se presentaron estos recursos porque no estaba contemplado en el estatuto que las elecciones se desarrollaran de esta forma sin acuerdo de las dos listas, en este caso, que participaban de la elección y que además, bueno, hablaba de irregularidades, pero según el argumento de usted, como la situación, el contexto, era excepcional por la pandemia por más que no estaba en el estatuto previsto que la elección fuera afuera de la mutual y en los clubes, era de recibo o era algo plausible que se realizara como se realizó finalmente. Así es, así es. Y está bueno marcar algunas cosas porque ustedes mencionan a Gumer Pérez como abogado y no ha sido el que ha representado a la lista, por eso son llamativas a veces las declaraciones y también hay que tomarlas como de quién viene porque en realidad nosotros insistimos, el abogado que ha representado a la lista 1950 ha sido otro en todas estas instancias e insisto, tuvimos instancias en el MEC, tuvimos instancias ante la justicia también, tuvimos que ir a declarar al juzgado el día jueves, el día que íbamos a hacer la asamblea para que obviamente la asamblea tome esta decisión. Que eso fue lo más importante y lo más relevante, es decir, que sean los mismos futbolistas los que tomen la decisión, que son los que van a elegir a quienes lo van a representar y fue eso lo que pasó, fue arrollador, un 97% de los futbolistas tomaron la decisión y aprobaron este reglamento electoral. Entonces entendemos que las garantías estuvieron, entendemos no y lo podemos certificar, a cada uno de los circuitos fue un delegado de cada una de las listas, también participó un escribano público de cada uno de los circuitos, insistimos, se puede decir un montón de cosas, ahora que sean realmente comprobables, en este caso tenemos la tranquilidad y la certeza de que el acto eleccionario se llevó de buena manera y la devolución de los futbolistas es lo importante y que ha quedado en evidencia. ¿Y cómo queda el clima ahora, Scotti? De ahora en adelante para la presidencia que ya comienza a desarrollar o que continúa, mejor dicho, o sea, ¿es algo que les preocupa a ustedes mantener un buen clima? El clima siempre estuvo bien, lamentablemente, previo a las elecciones y un par de semanas antes ya tomó otro carril o muchos quisieron que tome otro carril, pero nosotros siempre estuvimos tranquilos, dando las garantías, conversando mucho, intercambiando mucho con los futbolistas, porque del otro lado claramente se quiso desinformar, se dijeron cosas que no eran ciertas, entonces, bueno, te obliga a ir más seguido todavía a los planteles, que fue lo que hicimos, nos faltaron algunos por tiempos, pero bueno, a medida que recorríamos los planteles quedaban más claras situaciones que se ofrecían del otro lado, que bueno, no las entendíamos, pero después siempre hubo buen clima y bueno, con esta reelección lo que nosotros tenemos que es cambio, sí, en la directiva, por cuestiones lógicas, que hay futbolistas que ya son técnicos, otros, bueno, están desarrollando distintas actividades, entonces, bueno, tenemos un recambio, contentísimo la directiva que está por finalizar, que todavía quedaron un par de semanas y contentísimos también con el grupo que se armó y más allá de quienes estén, también hay muchos futbolistas participando en comisiones y colaborando permanentemente, son los que prefieren, porque a veces estando en una directiva, estando en la mutual con muchos conflictos, a veces uno se entiende que les puede ser perjudicial, pero la verdad que estamos trabajando muy bien, con mucho y de vuelta con nuestros asociados, intercambiando constantemente y hemos logrado muchas cosas buenas y muchas están cerca de materializarse y bueno, y otras que van a requerir un tiempo más. Esta división es un reflejo de divisiones anteriores que hubo, de los problemas previos que determinaron incluso que un expresidente fuera expulsado del gremio o es una división nueva, lógica, en cualquier gremial. No, a ver, nosotros veníamos recorriendo planteles, no veíamos una lista genuina que se esté armando del otro lado, por lo que te decía, muchos prefieren acompañar desde otro lugar, bueno, ahí conformamos nuestro equipo, pero no vimos por ningún lado como que se estuviera armando otra lista. De repente, sobre las últimas semanas, bueno, es que se presenta esta lista opositora y bueno, sí está ahí, puede estar identificada, aparece Enrique Sarabia como acompañando con todo lo que pasó, con todo ese conflicto que tuvimos con parte de la directiva anterior, porque no fueron todos, ¿no? Y bueno, y aparecen gente también representando a la lista que no puede ser elegible, gente que nunca fue, nunca participó como futbolista profesional, nunca participó de la mutual. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros hicimos mucho énfasis, que no íbamos a permitir que intereses de terceros vuelvan a interceder en nuestro gremio, con etapas oscuras que hemos tenido, lamentablemente, no muchas, pero sí algunas, y bueno, hicimos mucho foco en eso, de mantener un gremio independiente, sin intereses de terceros, y que trabaje por y para los futbolistas constantemente. ¿Ustedes qué balance hacen a propósito de, bueno, lo que fue justamente el hito que marcaba Leo, lo que implicó la salida de Enrique Sarabia en su momento de la presidencia, y el proceso que empezaron a recorrer a partir de ahí, desde la mutual, lo que fue más unidos que nunca, que después se termina materializando en este cambio en la directiva, y que ahora termina saliendo con esta reelección por parte de ustedes, que tiene un respaldo importante, terminan 6 a 1 en la directiva. Si tienen que marcar, para quienes no están tan vinculados al mundo del fútbol, bueno, ¿cuáles han sido los mojones que se han dado en este cambio y que ha logrado la mutual? ¿Cuáles marcarían? Bien, sí, ahí está muy bueno, y está bueno contextualizar siempre, y haciendo un raconto de lo que han sido estos últimos años, nosotros obviamente tuvimos casi dos años, dos años y medio, de un conflicto con la anterior comisión directiva, que eso fue de público conocimiento, y que eso ha generado un perjuicio muy grande a lo que fue nuestro sindicato, a nivel económico, a nivel de imagen, ni que hablar a nivel de fortaleza como sindicato, si hay mil futbolistas que están en contra de la comisión directiva y la comisión directiva no cede en su lugar, obviamente eso, ante la patronal, los clubes, la AUF, llamémoslo de una forma, obviamente genera una debilidad. Lo primero que hicimos nosotros es trabajar en ese cambio de imagen, en ese cambio de la estructura, y trabajar en conjunto con los futbolistas, desde las bases, es decir, desde los vestuarios. Mojones importantísimos, no hay que perder de vista lo que fue la participación nueva de los futbolistas dentro de la toma de decisiones, dentro de la federación, dentro de la AUF, algo que ha sido histórico, que es recontra importante, y que ha marcado el camino de lo que se viene para toda América, es decir, en Uruguay es el primer país donde participa el futbolista, y ha sido algo que nos ha abierto un montón las puertas dentro de la federación, ni que hablar con un representante dentro del Ejecutivo, con representantes dentro de las comisiones, han sido cosas muy positivas. También hemos tenido que enfrentar un montón de juicios laborales por irregularidades, juicios también de la anterior comisión directiva, que eso ha generado también no solamente un desgaste, sino una pérdida económica, sino una pérdida de tiempo a lo que realmente importa, que es el futbolista. Actualmente, por ejemplo, nos encontramos en la negociación colectiva para mejorar lo que son las condiciones, un convenio colectivo que data del año 2007, y se ha ido reformulando todo lo que es el funcionamiento dentro de la mutual, que es algo que hace que brindemos mejores servicios, que el futbolista se siente identificado, ni que hablar las mejoras que se han realizado dentro del complejo. Hay un montón de cosas que se han hecho en este corto tiempo, a pesar de la pandemia también, que fue algo que nos ha frenado bastante, pero que también entendíamos que tenemos que seguir un periodo más para materializar un montón de proyectos en los cuales venimos trabajando, llámese fondo de garantías, fondo de retiros, llámese esto de la negociación colectiva que le digo, lo que venimos manejando y venimos trabajando también con un departamento de fútbol femenino dentro de la mutual, algo que se viene desarrollando de muy buena manera y nos va a dar un respaldo mucho más grande y atender todas las particularidades de nuestra profesión. Y un montón de cosas más que se vienen trabajando para obviamente poder materializar y mejorar las condiciones de los futbolistas. Entender que somos trabajadores, que tenemos problemáticas a la hora de los cobros, son de público conocimiento, que tenemos que mejorar un montón para obviamente poder resguardar y darle las garantías a cualquier trabajador. Parte del diagnóstico que se hacía al inicio, que tuvo que ver con algunos de los primeros problemas que tuvieron, corríjanme porque no estoy en el tema, es que en definitiva el fútbol terminaba derramando bastante poco al futbolista en relación a lo que movía el negocio, incluso aquí en Uruguay. ¿Eso ha logrado revertirlo en estos años de trabajo? Mirá, hemos generado... Acá hay que entender que el contexto, el problema del fútbol no es un problema económico, sino que es un problema financiero. Es decir, el fútbol genera mucho dinero, son cifras que son públicas, somos un fútbol exportador, es decir, eso genera un montón de ingresos, pero obviamente luego de muchas malas gestiones y malas administraciones, eso te genera también una dependencia económica, muchas veces un tercero, entonces a la hora de tener una negociación, no es una negociación paritaria ni libre de poder tomar una buena decisión, eso es una problemática que ha sido generando, y nosotros dentro del marco normativo y dentro de los recursos que contamos con ayuda de la Federación, hay que mencionarlo, que la Federación también ha tomado un rol muy importante en este sentido, es decir, bueno, a paliar situaciones de atrasos salariales, se ha generado, por ejemplo, en el sector más vulnerable, que es el Segunda División, un fondo de garantías en el cual los clubes acceden y los futbolistas cobran en tiempo y forma sus salarios, algo que históricamente no pasaba, nosotros veníamos de, voy a poner un ejemplo porque es contundente y es claro, por ejemplo, en Segunda División, cuando nosotros asumimos, habían deudas por más de un millón de dólares, solamente en Segunda División, actualmente las deudas no suben, no ascienden a más de 100 mil dólares y casi todas son de premios. Sí tenemos casos particulares, por ejemplo... Siempre hablando de Segunda División. Siempre hablando de Segunda División. Por ejemplo, lo que nos pasó este año en el Club Cerro, que hay que mencionarlo, que también tiene un problema también económico, financiero y eso genera que se generen atrasos, pero dentro del marco normativo y dentro de los pocos recursos que quedan dentro del fútbol, no que se generan, que quedan dentro del fútbol, hemos generado todos estos sistemas para poder resguardar a los futbolistas y obviamente trabajando paralelamente en generar nuevos recursos, en que haya una distribución ecuánime de los recursos también, que eso es algo importante, porque insisto y vuelvo al punto uno, el fútbol uruguayo genera mucho dinero simplemente que no queda dentro del fútbol, sino que muchas veces se lo llevan terceros. Vos mencionabas el tema de que es un fútbol exportador también, históricamente el uruguayo y muchas veces por las condiciones en las que están acá los futbolistas, es muy difícil retenerlos acá en el mercado local, esto se ve muy seguido con jugadores que están muy bien acá en el club y en el club en el que juegan y llega una oferta y se tienen que ir o muy jóvenes o van, pero no juegan porque no están en las mismas condiciones que acá, pero se termina yendo porque acá no se los puede retener, es solamente por un tema económico ese, tiene que ver con todas estas otras condiciones que mencionas también, ¿cómo lo ven ustedes ahora? Sí, y le sumaría que si por ejemplo un futbolista, es real la situación económica te lleva a que los futbolistas tengan que emigrar o que los clubes no puedan retener a futbolistas, pero no solamente eso, muchas veces no se da una negociación paritaria entre el club y llámese el otro club que quiere comprar o el empresario que trae la oferta, por esto que te mencionaba, que hay un problema financiero en el cual los clubes tienen la necesidad de tener dinero y a veces la negociación no es la mejor, y eso también genera un doble perjuicio, no solamente no te quedas con el futbolista, sino que también el dinero que vos esperabas recibir no es el final, entonces eso también genera un doble perjuicio y si es una problemática, eso es una problemática que hay que atender y acá lo importante es que desde que los futbolistas estamos dentro de la toma de decisiones, dentro de la federación, estamos para construir, es decir, detectamos que hay una problemática y queremos construir junto a los clubes y al AUF un mejor fútbol, es decir, bueno, mejores condiciones, lograr más ingresos, más recursos para poder hacer una transición y ir mejorando día a día para que no nos toque vivir este tipo de situaciones, como estás mencionando tú. Claramente los futbolistas y el fútbol han sido perjudicados por la toma de decisiones de muchos dirigentes, eso es innegable y la prueba está en los contratos de televisación, que es ahí donde también se ha... que hay recursos y se han hecho acuerdos, creemos nosotros, muy negativos para el fútbol. El contrato que se extiende por más de 10 años, cláusula de igualación, entonces tampoco se le ha dado un tercero a esa posibilidad de participar o de competir por, como pasó ahora con la eliminatoria, por quedarse con el fútbol o quedarse con X unidad de negocio, ¿no? Hoy aparece el streaming como una unidad de negocio y yo creo que nadie recibe, hoy se está negociando el streaming, ni los clubes, ni nosotros, ni qué hablar, que estamos también en un... estamos también obviamente haciendo gestiones por todo lo que es derecho de imagen, entonces creo que somos rehenes de malas decisiones que han tomado dirigentes en su momento, hay dirigentes que siguen hoy actualmente los clubes y muchos dirigentes que están también pagando las consecuencias de dirigentes anteriores en sus clubes, eso es una realidad. ¿Ya saben quién los va a acompañar en la directiva por parte de la oposición? No, no. No ha manifestado aún. No se ha confirmado que sea González todavía. No, de hecho entendemos que González no porque él mismo lo manifestó en el momento del conteo de votos, nadie se ha manifestado aún. Lo que sí entendemos es importante porque previo a las elecciones hubieron un montón de promesas, entonces estaría bueno obviamente contar con la participación de un representante para poder materializar todas esas cosas que se han planteado porque si no obviamente entendemos que sería una falta de respeto muy grande a lo que es nuestra profesión. Sí, pero el resultado electoral le da lugar a un dirigente de la oposición a entrar a la directiva. Así es. Bien, Diego Scotti y Miguel Duarte de la Mutual de Futbolistas Profesionales de Uruguay, muchísimas gracias por este video. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, llegamos ya casi al final, Leo. Antes de irnos, una recomendación, por favor. Sí, porque...